No sé, estoy haciendo otra cosa, tío, estoy... Muy difícil. Ay, hombre, ¿qué has? El play-win no es viable, es que el play-win me da mucho asco con Wukong. El play-win es muy viable. Pero con Wukong creo que no es útil, ¿no? Es cuando caves. Pues... La verdad es que... Puede que te rente, ¿eh? 20 de CD. Aún su puta madre. Va a ser que no. Por cierto, no juego soft. Por si esperabais que hiciera algo... ¿El qué? Que yo no sé jugar soft. Por si esperabais que hiciera algo potente. ¿Por qué este tiene nivel 4? Porque bueno. No es el de este, si no. ¿Quién atrás? Se ha caído. Se ha caído. ¿Quién? No, no jodas. Yo, chist. Ok. Bichas, no. Están pegando lo que hay. Al otro no le voy a pegar, pero... ¿No? Ya. Bueno esta partida no va a ser para video me da a mi, y aunque le demos al churrento en plan al pause nosotros. Ojo nudo, lo he subido. Al rojo. Y te ulta. ¡Oh! No se cure. No creo que me ulta después del knock-up. Por si acá. ¿A su blue o qué? ¿Creéis? Deberíamos. Voy por detrás por si acá. Chan sin salto. Vale pelearlo eh. Chan sin salto. Oh no mierda. No era que no tenía ulti. No al revés. No sin salto he dicho. No. No. El memeo. El memeo no. El memeo no. El MOBA. Que sacaron. El memeo no. Va que desmantar. Va que desmantar. Ok. Va que desmantar. Va que desmantar. La historia que venía a guardar espaldas y ahí con los espaldas. Hola, mi camp de derecha. Ha sido rarísimo, Backeo, tú. Que por full... Acrof. Saludito, corta aquí. Supongo que me subo el 1 antes que el 3, ¿no? Eh, depende si te quita cooldown o no. No. Con todo no. Pero me cura. Digo el 3, digo el 3. Yo creo que sí. No. El 3 no cura bueno. Es que si te baja cooldown es el 3. Ah, vale. Me lo he hecho. Es que me ha pedido de cunda, verdad. No bajas, no bajas. Puebla pierda a alguien. Me cuna puntas ostias, cabrón. Que no le doy, tío. A mí se me hubiera dado. A al redafu... Al que venga le chupo. Cuida, bullshit. Vaya. Creo que nos ha matado, la verdad. De todas formas, no se lleve los enemigos. Yo trae... 236 tenía, que como no tengo, no sé, creía que la había estirado ya. Está en medio y mitad de vida vulgar, eh. Opa. Dime que lo mato sin pegar a la torre. No, no hay golden, tú. ¿Hay golden con la torre, gente? No, pero. Sí, sí, ahí. ¡Oh, mierda! ¡Que te ha quedado el cubón! ¡Hostia! Tú, ¿para qué se había quedado? Sí, lo juego así. Ahí me subo la ulti, me voy a subir. Y estoy espabilado, tío. Me escude, tío, poniendo la partida interesante. Con esa trolea ahí. Culpa mía, culpa mía, culpa mía. Qué grande, tío. Al morado. Al morado. ¿Vamos a matarlo? Estamos solo, eh. Estoy llegando. Estás sin balancias, lo quitas encima. Me bulka. Estoy con elersiva yo aquí. Uff. Vale. ¿Qué? Dash. Eh sí. Puede tanquear. Puede tanquear, puede tanquear. Dash. Bueno. ¿Qué? Joder, Julio, tío. Dale los palazos finales, tío. No, sí, sí, no hace nada, pero dale los palazos. Sí, sí, no hace nada, pero dale los palazos. No he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Hombre, a Bulka me lo humillado, no he hecho nada. Te lo digo mientras estaba el PK yo. El Vulkan me lo humillo, tío. Yo a PK enviando un correo, el Julio no he hecho nada. El IVK me lo humillado, tío. El IVK me lo humillado, tío. ¿Cómo se ha quedado el Vulkan? ¿Se lo has explicado el Vulkan o qué bien? ¿Se ha quedado el Miguel? Es explicable. Pichame lo sin la he hecho nada, Miguel, cabrón. Pero si le ha dado la ulti en dos. Más de 50 seguro que le he quitado. Sí. Miguel. Te he dado por detrás, eh. Te he dado por detrás. Te he dado por detrás. Te has robado. Miguel, corre. Como tenga ulti, tío. Sí, sí, corre, con. Va a ser gracioso. Creo que nos damos la vuelta. Era bromo. Vete Slow. Eje, no. Creo que necesito para Talis, eh. Vamos luego a este. Uy, te he dado tú. ¿Le enchufas? Pa' atrás. Dale. Mío. Ayúden, 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 ayúden. ¿Ya ha echado uno? Que lo tengo, ficha. Tenía el mío. Jajaja. No. Jajaja. 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 Ah, puto Prygüente. Y encima ahora nos trollea a Miguel. Qué locura, tío. No tengo defensa para el Prygüente. Ha jugado solo el Julio, tío. Sí, y me ha pillado un Blink, de hecho. Pero una cosa, Julio, ¿por qué? ¿No has hecho eso? ¿No tiras el dash? ¿No tiras el dash? No, no, no tiras el dash, dímelo. Picha, que estabas como a 100 metros. Pero serás animal. Estaba clarísimo. Yo he visto que el Chintali me mataba con el 3. Porque hubiera yoqueado. Ah, 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 F6. No, no. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Entendí. Ahora se entendo. Ah, pichota puta, ahora se entendo. Rojo, mi gente, de Japón. Hay un nota por ahí, ¿eh? Gente, estamos en Japón. Gente, cojones. Es mejor que yo, es mejor que yo. Ayuda, 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 ayuda. Lo baité, lo baité, lo baité, lo baité. No tiene, no tiene, no tiene. Yo baité. Julio. Julio. Asesínalo. Julio, Julio, el vulcan. Tú, 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 tú. Hola. Gente. Joder, lo que me quita el... Gente, me suele dar el... Puto Fenix, tío. Esto es histórico, tío. La vida es dura, tío. Siempre tanqueo yo por alguna razón. Hombre, has entrado primero en el Fenix. No, me ha empujado. Joder. Me ha empujado. ¿Y dónde ha ido mi dos? ¿No he tirado a Cuenca o qué? Sí, no. Joder, micha. Soy en un solo experimentado. No sé, tío. Es que las troleadas que me estáis pegando hay un sentido. La verdad es que... Sí, sí, culpa mía, culpa mía, culpa mía, culpa mía. El Julio es que quería ir all in, tío. Tenía que meterme por el Fenix. Es culpa mía. Pero no llegaba. Es culpa mía, es culpa mía. 100% obligado. Me hago un bebé. Un de pizola, ¿no? O sea, que el Julio se... O sea, que el Julio se ha hecho un blink. Que sí. La bestia es una... La bestia es una... Ya es inaceptable. Venga, vamos a poner en serio. Pues yo sí, soy el principio, eh. Yo me voy a poner en serio, pero... No sé hablar de la ulti de Julio fuera, por lo que sea. ¡Pero que sí le he dado! Julio, estás al low-end, eh. No, ya. A ver, como el que he hecho la partida. ¡Ah, ok! Tirando eso. Vamos a hacer puto falla, ok. ¿Qué en ello, tío? ¿Qué hago? Los básicos de 64 es que son débiles. Ah, que esto no me da tag-spin. Nada más que tu chintos y siete, pa. Pues que... Va a tener unos rifi. Tirao, eh, mire. Bueno, que esto... Ah, va, que hay que haber dado. No, no. Chica en el fire. Sí, si tú hagas pesado el chintián, loco. Que va por mí todo el rato, tío. Que se te... Hay una puta sola guía, tienes el fire. Gracias. ¡Hostia! El Aegis de mi compa. ¿Ves? ¿Ves? Quiero, porque el cubano se está soleando. Las cositas. ¿Qué? ¡Muña, qué básicos! ¡Qué punto daño, eh! No, no, no. ¿Qué dice? ¡No, no, no! Si os habéis visto, el Aegis de chico, ¿eh? ¿Cómo coño ha matado? Lleva... No, no, no. Lleva un límite al cubano. Lleva un buen hábil de FD. Es saber jugar, colega. No, no, no. ¿Vale? ¡Muña, mi amigo! Es mejor, mejor que tú. No, no, no. No, no, es que me unea. Es lo que hay. O sea, cuando alguien es mejor, chal. Solo hay que... Se acepta y ya está. Vale, vale. Me voy a matar por culo. Bueno, pues si no me muero. Bueno, adiós. A ver, titán no lo íbamos a... Era para fockear, chal. Yo creo que hacemos un turn-on-burn ahora, ¿eh? Podríamos decir que el Miguel no está matado, la verdad. Puede ser. Estoy pillando, bufos. No, he echado malancas. ¡Ay, que no tengo ulti, crea que tenía! No tiene Aegis, el... No es... Este que es, como alguien de la partida anterior, ¿o qué? Es increíble, tío. Es increíble, tío. Pero sígueme. Vaya pita, tú. ¿Qué haces volver, tú? Vaya pita. Metí ya lo del Julio ahí. ¡Ostras! ¡Demostrando ingente! Vaya ulti, tío. ¡Soy mejor! ¡Ostras! Pero lo matamos a él, venga, chinchan. ¡Chinchan, chinchan! ¡Azóndele, azóndele! ¡No, que finchéo! Me muero, este. ¡No! Es que, sinceramente, gente, esto ya no es ni un challenge. La verdad es que no. Como que no, pincha tu salón a nuestro cojón ahora. ¡Puro go-player! Eh, pues nos lo han cascado 50 de él, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No!